No sé por qué te amo Y cualquiera que quiera interponerse Recibirá heridas Si no podrá moverse Todos pueden amar Pero no es mi problema Cerca de mí No hay nada que temer Esto ha salido de mi control Cada vez se ruedan alrededor Debo admitir que se ha vuelto violento Pero esto es todo por ti, te lo prometo Sabes, te amo Y cualquiera que quiera interponerse Recibirá heridas Ya no quiero que llores Cortar gargantas Cada que se acerquen Mi alma Para que todo esté bien Esto ha salido de mi control Cada vez se ruedan alrededor Debo admitir que se ha vuelto violento Pero esto es todo por ti, te lo prometo Esto ha salido de mi control Cada vez se ruedan alrededor Debo admitir que se ha vuelto violento Pero esto es todo por ti, te lo prometo Esto ha salido de mi control Cada vez se ruedan alrededor Debo admitir que se ha vuelto violento Pero esto es todo por ti, te lo prometo Esto ha salido de mi control Cada vez se ruedan alrededor Debo admitir que se ha vuelto violento Pero esto es todo por ti, te lo prometo Esto ha salido de mi control Cada vez se ruedan alrededor Debo admitir que se ha vuelto violento Pero esto es todo por ti, te lo prometo Pero esto es todo por ti, te lo prometo Debo admitir que se ha vuelto violento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!